bien, vamos a ver en este caso vamos a continuar voy a repetir un poco de lo que vimos en la clase anterior estábamos viendo lo que son en este caso las leyes de distribución y estábamos hablando de lo que es en este caso la distribución Gumbel la distribución Gumbel también se llama valores de extremos había el tipo 1 tipo 2 y tipo 3 entonces el tipo 1 ya vimos ahorita estamos viendo el tipo 2 entonces la única diferencia es que en este caso el valor de K si, el valor de K va a ser menor que 0 y es la distribución de Frechet Frechet tiene la misma es decir, si ustedes pueden observar prácticamente tiene la misma función la misma función simplemente lo que cambia son los límites los límites en este caso del valor de K que es este valor de aquí el único cambio es de acá y el valor de extremo tipo 3 de la de Weisbach estamos hablando cuando K va mayor que 0 la distribución extremo tipo 3 también tiene la misma función el rango de aplicabilidad estamos viendo dentro de este rango desde menos infinito hasta beta más alfa sobre K entonces esa es la única diferencia pero al final nosotros lo utilizamos más para lo que es análisis de caudales extremos especialmente extremos quiere decir máximos exactamente bien este vamos a ver vimos acá en este caso la tipo 1 que ya está más cierto la tipo 1 y trabajamos con este valor entonces la tipo 1 específicamente son para qué son para análisis de crecidas estamos viendo este cuando K es igual a 0 en este caso K es igual a 0 el rango de aplicabilidad es de menos infinito hasta más infinito calcula en función de parámetros beta y parámetros alfa en este caso alfa y beta y calcula la media en este caso la media que es en este caso el primer momento a través de que esta expresión fusión de alfa siendo alfa igual a raíz de 6 sobre pi por la desviación estándar en este caso ¿no es cierto? de la población o también puede ser de la muestra entonces esta ley es la que nosotros más utilizamos para lo que es valores de extremos o cálculo de caudales máximos bueno aquí está las tres leyes en este caso la Gumbel 1 la 2 y la 3 pues expresada de esta manera ¿no? ¿sí? bien bueno vamos a ver en este caso lo que es digamos la distribución Gumbel hablaremos en este caso la general o la tipo 1 vamos a ver en este caso necesitamos el factor de frecuencia y la siguiente ¿no? o sea esa es la función la distribución está en función en este caso de beta y de alfa ¿sí? y aquí dijimos pues bueno los límites son entre menos infinito más infinito habíamos hablado de que por lo general está en las tablas que ya vamos a ver acá bueno el siguiente el valor de K K ¿qué es K? K es el factor de frecuencia ¿no es cierto? entonces en ciertos autores está como KDT KDT que es el factor de frecuencia depende de la ley de distribución depende del periodo de retorno y depende del número de datos en ciertas funciones por ejemplo en Gumbel depende de las tres cosas ¿no? en funciones por ejemplo como función gamma función quizón 3 lo quizón 3 solo depende específicamente de lo que es del periodo de retorno ¿no? solamente el periodo de retorno bien entonces KDT es el factor de frecuencia o también acá como ustedes pueden ver también K es el factor de frecuencia si los dos son igualitos en este caso son los de frecuencia ahora la distribución Gumbel de acuerdo a las tablas que existen para calcular el valor de K de T o K generalmente nos da el valor de K nos da función de valor de N número de datos nos da función del periodo de retorno y también nos da función de la probabilidad ¿sí? entonces esto es lo que tenemos que tener en este caso datos debemos tener digamos para nosotros poder calcular este caudales máximos aplicando a esta la distribución pero N dice que N digamos comienza desde 15 15 datos hacia adelante y nos da hasta 100 datos ¿sí? y mayor a 100 datos nos dice que en este caso nos da un valor de infinito y al final los valores que ya acá vienen dando son valores casi constantes ¿qué quiere decir con esto? yo puedo utilizar estas tablas pero siempre y cuando tenga 15 datos si no tengo 15 datos no puedo utilizar pongamos un caso si bien es cierto la estadística hidrológica podemos decir que mínimo tenemos que tener 10 datos para poder hacer algún tipo de estudios y también la normativa dice un poco que yo puedo calcular máximo al doble de prior retorno ¿no es cierto? que quiere decir que si tengo máximo puedo calcular por un periodo de 20 años o 25 años máximo no puedo calcular más entonces eso es un poco la norma que dice matemáticamente puede ser para cualquier valor ¿sí? matemáticamente pero ya fiablemente el resultado pues no es tan confiable si calculo para que el retorno si gane 200 años puede ser matemáticamente pero no fiables en cuanto se refiere a datos para diseños ¿sí? entonces esto sería la función de sacar el factor de frecuencia cualquier forma que esté expresado y tomando contables que vamos a ver ahora para eso Gumbel lo que hizo también es que determinar en este caso esta fórmula esta fórmula K que sería que es el mismo factor de acá que estamos trabajando y aquí no toma en cuenta específicamente este valor ¿no? en este caso simplemente el número de datos simplemente toma en cuenta que toma en cuenta simplemente lo que es el periodo de retorno este ¿sí? ven acá entonces solamente está en función del periodo de retorno y el valor de función de esta expresión entonces dice acá K es igual a menos raíz de 6 sobre pi multiplicado por toda esta expresión entonces la mayor parte solamente es logaritual de K el periodo de retorno periodo de retorno y todo lo demás y puedo calcular el valor de K por ejemplo si yo quiero calcular para el periodo de retorno 10 radios simplemente aquí coloco 10 10 y sale el valor de K si quiero calcular el periodo de retorno de 100 años pongo 100 aquí sigue acá sale el K de T para 100 años del periodo de retorno ¿cierto? el periodo de frecuencia entonces hay opciones para poder calcular con esta expresión o a su vez con las taras ¿sí? bien luego vamos en este caso a los intervalos de confianza que habíamos aprendido anteriormente ya en la distribución normal ¿cierto? para calcular este caso acá X de T más menos ¿qué quiere decir con este? quiere decir que este es el valor en este caso sería que el valor central en este caso si es que yo hablo el factor digamos del caudal calculado para un periodo de retorno cualquiera yo estoy calculando ¿cierto? va a ser igual en este caso al caudal medio de toda la serie estadística de los caudales máximos más específicamente la desviación estándar ¿de qué? de los caudales de caudales máximos y por un factor en este caso K este K puede ser calculado por esta expresión de acá ¿sí? esta no es más que la desviación estándar de toda la serie de caudales que yo tengo ¿no es cierto? esta es toda la serie que yo tengo acá de los máximos anuales en este caso trabajando con la serie anual y de aquí sacaría en este caso la media aritmética y la desviación estándar ¿cierto? y la desviación estándar bien entonces con esto yo podría calcular en este caso el valor de T entonces este valor de Q de TR ¿cuál es? es este de aquí ¿no es cierto? y en base a eso calculo los límites máximos y mínimos por eso dice más menos este cual era este es U que U menos alfa sobre 2 que quiere decir en este caso el nivel de confianza del 95% y el S de T el S de T es el mismo que vimos de arriba ¿se acuerdan? el S de T es igual a este delta que sería en este caso el error estándar por en este caso la desviación estándar y sobre el número total de elementos de raíz de esto ¿no es cierto? S de T entonces calculo el delta a través de Q en función del número que votó la frecuencia que determina acá arriba ¿sí? y obtengo en este caso el valor delta en función tomo este valor y al final sale S de T entonces este valor de nivel de confianza definido de la tabla en este caso de los niveles de confianza que tomamos arriba si es que 95% ¿cuánto vale? me parece que valía 1.4 alguna cosa multiplicado por esto entonces me da el valor total entonces aquí me va a dar en este caso un rango en el cual yo voy a aplicar en este caso estaría válido mi cálculo del caudal y el primer retorno ¿no es cierto? que sería aquí en este caso el valor central estaría aquí y acá estaría un valor mínimo y acá un valor máximo ¿sí? lo mismo que vimos anteriormente podemos trabajar acá con esta ley y en todas las leyes por supuesto ¿no? por eso hay por ejemplo programas que exactamente me dan esos valores mínimo y máximo ¿sí? mínimo y máximo y este entonces si yo quiero diseñar con este valor pues yo diseño con este valor otro dice no yo quiero diseñar con la seguridad voy a diseñar con este otro dice no pues simplemente puedo estoy dentro del rango pues diseño con este pero esto me da ¿por qué me da este rango? con el nivel de confianza del 95% si yo quiero trabajar con el nivel de confianza del 95% entonces el rango va a ser más pequeño va a tener valores menores de acá y central va a ser simple aquí bien entonces miren ustedes de esta manera obtengo en este caso lo que es el caudal ¿no es cierto? por el periodo tonodal o cualquiera por lo que yo creo es acá y en este caso los valores límites mínimos y máximos dentro de este rango no sé si tienen una pregunta eso ya vimos anteriormente ¿no? continuamos aquí ya esto habíamos visto ¿no es cierto? también cuándo lo estoy a mí ¿no es cierto? entonces aquí hablamos por ejemplo aplicando la ecuación de este caso para método más rápido ¿no es cierto? primer método trabajamos con estas expresiones ¿no? entonces A y B está en función de la desviación estándar de X acá acá la X media menos la desviación estándar sacamos sus valores y reemplazamos acá y obtenemos específicamente lo que es el F de X sea la función de esta cosa ¿sí? el segundo el método que sea más preciso es este método trabajando con esta tablita aquí impusión un número de datos entonces dije es 10 hasta 100 que le había dicho yo dije 15 ¿no es cierto? yo hablé de otra tabla de la 15 pues ¿no es cierto? pero aquí es pareciblemente este entonces igual trabajo el valor de C ¿a qué es igual? el valor de C es igual a A X menos B pero aquí cuesta A la desviación está en este caso de Y sobre X y en este caso B de esa manera estos valores están acá U de Y U de Sigma X ¿sí? U de Y y Sigma X está en este caso Sigma ¿sí? Sigma Y perdón Sigma Y X estos valores están dados tal vez ¿no? ¿sí? y U de Y estamos en esas tablas y esos valores están dados en función de qué en función del número de datos exactamente si tengo 20, 40 datos ¿no? tengo todos los valores tomo los valores y se pasa acá y esos valores y si no están dando la muestra y el valor de A pues en este caso calculo ¿no es cierto? y obtengo esta expresión y puedo simplemente trabajar y calcular en este caso pues hacer el ajuste de distribución bien continuamos ¿no? ejemplo vamos a ver un ejemplo aquí sencillamente de lo que aplicando ya lo que habíamos aprendido ¿cuál es el ejemplo? vamos a ver una serie de 55 datos en este caso caudales bueno aplicamos el primer método ¿no? dice aquí dice calcular la probabilidad de que supere un caudal de 60 metros cúbicos por segundo cuál será el el 1% digamos de los dados ¿no es cierto? primer método ¿qué quiere decir con esto? yo tengo una serie de 55 datos en este caso una serie entonces aquí está N55 ¿sí? N igual a 55 ¿sí? y aquí lo he sacado en este caso la media aritmética ¿cierto? y lo he sacado las vías son estos datos ¿sí? entonces dice calcular la probabilidad de que se supere el caudal de 60 metros cúbicos por segundo entonces vamos a ver cómo se calcula esto primer método aquí aquí tenemos exactamente este la tablita que había dicho ¿sí? eso está en los libros de hidrología y bueno en este mi libro este no es el que de mi libro ¿no? pero fuentes Gonzalo por cerca entonces esta tablita miren usted ya saca el factor de Cate o sea no hay necesidad de aplicar esta fórmula esta de aquí y esto ¿sí? yo aplico esta fórmula vamos a tener valores similares a cada que tenemos acá entonces para no aplicar esta fórmula de acá dice de aquí yo puedo aplicar directamente esto ¿no? la única restricción de esto es que nos pide de que tengamos mínimo 15 datos también la muestra y así continuamos ¿no? aquí nos da el periodo de retorno 5, 10 hasta 1000 años exactamente entonces todo depende ¿de qué? depende en este caso para que el KDT es el factor de frecuencia ¿no? para balancemos tipo 1 depende ¿qué? del número de datos en este caso también la muestra y depende ¿qué? depende del periodo de retorno los dos factores dependen exactamente para sacar el KDT ¿sí? por ejemplo acá vamos a ver aquí dice acá 55 de datos de caudal ¿no es cierto? entonces 55 datos de caudal ¿cuál sería 55? estamos aquí ¿cuál es el retorno de cuánto? de de calcular la probabilidad de 60 ¿cuál será? dice a ver dice de una serie de caudales estemos su media es tanto su licenciación es tanto calcular la probabilidad de que se supere el caudal de un cúbico segundo ¿cuál será la probabilidad de ganas? ¿sí? entonces aquí puedo yo sacar la probabilidad de esto ¿no? 5 sobre en este caso si es que estos periodos de retorno probabilidades 1 sobre 5 1 sobre 10 1 sobre 15 ya vamos ¿sí? entonces aquí dice el 1% entonces vamos a ver calcular acá ¿no es cierto? puedo decir el 1% ¿qué será? ¿cuál será? si fuera el 1% en años dice la probabilidad va a ser igual a qué la probabilidad va a ser siempre igual a 1 sobre TR ¿cierto? sí 1 sobre TR ya pongamos si la probabilidad es pongamos un caso TR es ¿cuánto? pongamos TR es 100 TR es igual a 100 sería igual probabilidad 1 sobre 100 1 para 100 ¿cuánto es? es punto 0,1 punto 0,1 ¿no es cierto? y esto por 100 es 1% al final es la probabilidad de este caso es el periodo de retorno de 100 años ¿sí o no? porque esto es igual en este caso al final es la probabilidad de 1% 1 por 100 es 100 entonces es 1% entonces en este caso el periodo de retorno es 100 y para este caso el periodo de retorno para 100 años y número de 55 datos 55 datos y 100 años vamos a ver ¿cuánto es? aquí está 55 datos y para el número de los 100 años aquí está ¿no? el K de T ¿cuánto será? 3.467 ¿sí? entonces yo puedo obtener tranquilamente los valores directamente acá leyendo esa tablita ¿sí? o también podría trabajar con este valor de K que las dos cosas ¿no es cierto? en el caso de siempre y cuando cuando esté aplicando la función un bel un bel o valor de termotipo 1 que también se llama la función ¿sí? entonces de la manera puedo trabajar ¿no? entonces de estas tablas podemos ocupar por ejemplo yo cuando hago diseños este preliminares en este caso bueno definitivos también ¿no? puedo aplicar directamente a estas tablas sin necesidad de meterme en algún programa pues calculo la media la desviación estándar y calcular y tengo yo los caudales más o menos las que yo necesito para mi diseño trabajar ¿sí? puedo trabajar ¿sí? entonces vamos a trabajar en este caso si aquí está miren ya que estamos indicando vamos a trabajar el periodo miren lo que dice acá ¿no? entonces yo aquí he puesto la tablita simplemente para explicar exactamente ya sacamos los periodos de torno en este caso sacamos 100 años y aquí está ¿no? 100 años 3.3 se saca en este caso KDT 100 años 3.3 aplicando la forma esta ¿sí? ya bien entonces con esto nosotros pues los caudales máximos de río bueno San Pedro tiene una función 300 años y como lo hicimos eso ya dijimos pues trabajamos simplemente diciendo de que decía la probabilidad de 1% entonces hablaba que TR era igual a 100 calculamos a través de este valor tenemos aplicamos ¿qué? aplicamos este caso el factor de frecuencia perdón es claro el factor de frecuencia en este caso viene este caso que decía que QDTR ¿no es cierto? aquí QDTR va a ser igual a qué? va a ser igual a la media en este caso ¿no es cierto? los caudales medios más es bien así o estándar por este KDT o este KDTR 100 años ¿sí? KDTR ¿ya? pues ¿qué dice aquí? 94 que es la media aritmética que estaba acá es esta media aritmética ¿sí? 22.5 que era que la desviación estándar y el factor de frecuencia que está calculado a través de esto pues esto en total el valor del caudal sería 164.61 metros cúbicos por segundo ¿sí? entonces si yo deseo continuar con el cálculo y diseñar pues simplemente sería el caudal con el que yo voy a diseñar mi horidáurica ¿no es cierto? ¿sí? cuando ustedes por ejemplo ustedes están en hidrología ¿no es cierto? acuérdense que vamos a hablar después de hidráulica entonces en hidráulica yo cuando diseño por ejemplo vertederos y esas cosas y yo simplemente lo que digo es vamos a ver el caudal que pasa por la presa o por el río o lo que toma lo que sea es yo que sé de 120 metros cúbicos por segundo que corresponde un periodo de 50 años entonces ustedes pueden decir ¿de dónde viene eso? el caudal viene de acá o sea nosotros en hidrología calculamos esto ¿no es cierto? calculamos esto aplicando diferentes metodologías en este caso estas medias aritméticas que estamos acá viendo es que de una serie de caudales en este caso pues nosotros hemos tomado caudales en una estación hidrología pongamos un caso aquí no aquí estamos haciendo una evaluación para un puente lo que quiera que sea entonces nos pide estos datos de acá ¿sí? entonces aquí había una estación saco mi serie histórica yo que sé año ¿no es cierto? saco el año eso ya expliqué esperemos que otra vez segunda no importa ¿no? pero y aquí el caudal no así entonces ¿se acuerdan ustedes de lo que hablábamos al 13 tipo de serie la serie histórica ¿qué más hablábamos? la serie parcial la serie histórica ¿qué más era? la serie parcial y la serie anual ¿no es cierto? había tres clases de serie con las que no trabajamos histórica quiere decir trabajar con toda la serie histórica ¿no? es porque lo ven algunos papers que hay una cantidad de líneas de ahí ¿no es cierto? esta es una serie histórica que han dibujado ellos para ver cómo variaba los caudales o los niveles o la lluvia lo que sea ¿sí? cuando hablamos de serie histórica en cambio valores de caudales máximas yo que sé 200 yo que sé 150 y así tengo valores totales hasta acá uno por año ya saben que estoy hablando de serie histórica ¿no? si el plan sería anual de esto he sacado la media aritmética y de esto he sacado la desviación estándar por favor quede bien claro esto ¿no es cierto? vamos a acusarlas entonces esta media aritmética es esta de acá que nos estamos diciendo acá y esta desviación estándar es esta de acá entonces con esto ya tengo es decir he trabajado en base a qué en base a información no es nada inventado ¿no? por si acaso entonces necesito calcular con esto todos los datos máximos que he tenido tienes que calcular el caudal máximo para un periodo de retorno de 100 años ¿cierto? porque dice con la prioridad de 1% ¿no es cierto? o sea que el periodo de retorno sería 100 años entonces ahora sí calculo esto calculo el KDT que es el factor de frecuencia en función de esta expresión o la tabla de arriba yo obtengo este valor de datos este sería el caudal que yo voy a diseñar en este caso hacer el estudio hidráulico hidráulico del puente ¿sí? entonces cuando yo hablo por ejemplo hidráulica fluvial o hidráulica aplicada digo este el caudal de diseño del puente es de tanto es estos caudales que yo ya aprendí en la hidrología y que esto ya está calculado ya sé calcular entonces pongo para acá ¿sí? lo mismo cuando digo diseñar el vertedero para un caudal tan priori de retorno ¿qué quiere decir? con este caudal ya calculé en la parte hidráulica es decir ¿qué quiere decir? viene en secuencia primero el estudio hidrológico luego viene la parte digamos la parte de diseño diseño hidráulico pues prácticamente ¿no es cierto? para lo que en este caso las obras hidráulicas entonces ¿pasado en qué? en datos ¿cuáles son los datos? para nosotros vamos a ver para la hidrología ¿cuáles son los datos? son los datos de las estaciones ¿no es cierto? la pariología datos de estaciones en este caso esta serie histórica serie histórica serie anual o serie parcial para la hidráulica necesitamos datos de diseño ¿cuáles son los datos? estos últimos cálculos que tenemos y le entregamos al que dice ¿sí? ¿me entiende? y con esto yo puedo diseñar ¿qué puedo obtener? puedo obtener altura del galgo del puente la luz del puente la socavación del puente esas cosas cálculo ya después con estos caudales de acuerdo a la recuencia de datos entonces ese énfasis un poquito lo hago ¿por qué? porque a veces solo nos centramos en tener resultados pero no sabemos para qué sirven los resultados que alguien me preguntaba en hidráulica general íbamos diseña 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 y luego dice y cuando yo claro diseñé hidráulico en este caso en hidráulica general yo digo diseñar un canal trapezoidal con cuyo caudal circulante es este rugosidad es este la pendiente todo eso vamos diseñando nos sucede que algún estudiante me dijo pero profesor ¿y cómo obtenemos esos datos? ¿de dónde vienen esos datos? entonces le digo verás en la vida real nunca te dan ninguna información nadie nadie te da nada le dice a ver ingeniero por favor necesito que me aquí queremos construir un puente usted no va a decir pero deme el caudal pues pero deme la altura del puente no ustedes son los ingenieros que tienen que hacer todas esas cosas y ustedes ven cómo se genera información ¿se ven? para esto no solamente este tipo de información sino perdón este tipo de datos que tengo si no tengo estación tengo otro tipo de información otro tipo de datos digamos del método por ejemplo método de sss puedo aplicar y calcular escalar más lo importante es que ustedes entreguen la información y entreguen en caso los diseños que los piden también ¿cierto? yo en mi caso muchas veces he hecho solo estudios y entrega porque la única acaba de entregar los estudios solamente para diseños ¿sí? yo no voy a diseñar a veces que y yo mismo tengo que hacer los estudios y luego también los diseños los planos de entregar incluso hasta presupuestos y todo ¿sí? y a veces pues me entregan los estudios yo simplemente voy y hago los diseños en cualquier nivel podemos estar como profesionales tenemos que estar ahí presentes ¿de acuerdo? ¿sí? hay que saber de dónde viene por qué se hace y por qué no se hace bien ¿alguna pregunta aquí muchachos? yo a veces siempre me meto un poco a la parte práctica ¿sí? si bien es cierto es decir nosotros somos investigadores por supuesto que son investigadores pero alguna vez también harán esto ¿no? harán estas cosas consultorías de alguna cosa entonces y también por investigaciones tiene mucho esto no es que no es que sino más ¿no? bien continuamos entonces aquí está la respuesta a este ejercicio ¿no? no me disculpe sí no creo que es un por la pregunta de acuerdo al tema pero tal vez para una para 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 el diseño de una planta de tratamiento ¿qué consideraciones nomás debería tomar aparte de o alguna fórmula que me pueda que me pueda hacer digamos tener un diseño de acuerdo a la población por ejemplo en tamaño me refiero qué tanto qué tanto por tanto no sé si me podría ayudar en eso por ejemplo una población de cinco mil personas qué tanto de extensión sería la planta de tratamiento ya exactamente para la planta de tratamiento tú bueno te vas por otro por otro lugar ¿no? o sea la planta de tratamiento ahí trabajas en función ¿de qué no más trabajas? te voy a indicar ahí lo que necesitas primero saber es tienes que tener los dos tipos de caudales ¿cuáles son? el caudal sanitario ¿no es cierto? el caudal sanitario si es que fuera en este caso si fuera una que digamos que tengas que tomar todos los caudales de un alcantarillado que sea unitario ¿sí? unitario porque hay alcantarillados que son alcantarillados unitarios y alcantarillados combinados ¿sí? el combinado el combinado digamos unitario implica que aquí está ¿qué? aquí hay dos tipos de alcantarillados que en este caso que es el agua servidas es el sanitario y el pluvial ¿no es cierto? porque es unitario y el combinado en cambio es uno solo tantas aguas servidas como el agua lluvia ingresan aquí entonces el objetivo es que tratar esas aguas puede ser si es sanitario solamente tratarías estas aguas y no tendrías problema en buscar en este caso lo que es el el pluvial ¿no es cierto? y acá habría que tratar totalmente todo lo que viene acá porque al final pues todo va a confundir acá primero tienes que saber esto ¿ya? si es que son si es que la cantidad ¿qué tipo de alcantarillada tienes? esa es la primera la segunda si tú hablas en este caso parece que ¿qué tienes que calcular primero? en función de la población tienes que calcular lo que es la dotación o sea no la dotación sino la cantidad de agua que en este caso la comunidad va a consumir ¿por qué implica esto? ¿y en función de qué trabajas esto? en función de lo que es la dotación ¿sí? la dotación multiplicado en este caso por la población y eso tienes en este caso el caudal realmente ¿qué sería el agua ¿qué sería en este caso? el caudal de agua potable potable ¿no es cierto? ¿sí o no? por la población es lo que se y con este caudal de la dotación en este caso en este caso sería que llegas al caudal demanda que sería el caudal que realmente tienes que tienes que tomar en la boca toma y llevarte en este caso y sería el que va a producir la población luego de eso tienes que también calcular lo que es el caudal sanitario ¿el caudal sanitario cuál es? el caudal sanitario es el que el que el que la gente produce al al utilizar el agua y al botar por ejemplo el agua por los inodoros lavabos todas esas cosas entonces esos tipos de caudal tienes que utilizar tienes que calcularlos en función de esto ya es en función de digamos el caudal de dotación en este caso y en este caso los porcentajes ahora aquí aquí hay lo que son caudales de infiltración caudales de digamos hay coeficientes que tú tienes que tú tienes que considerar para tener todas las casas y al final tienes totalmente el caudal lo que es en este caso sanitario ¿sí? entonces con todos estos dos datos tú vas a diseñar en este caso vas a generar el caudal diseño para lo que es la planta de tratamiento más o menos por ahí está ¿sí? ahora si yo quieres que te dé los datos 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 tendríamos que yo tengo que tengo que tengo que ver qué información nomás este en qué población vas a entregar esa quieres hacer en dónde quieres hacer vas a tener todo lo que es número de población la dotación que la población que das ahí porque la dotación está en función del número de gente el clima todas las cosas ¿no es cierto? en función de eso tienes la dotación de la gente y luego calcular el caudal sanitario para luego definir todo el diseño de la planta ese caudal diseño es el que nos da exactamente el tamaño de la planta del tratamiento y luego de eso también tienes que saber qué tipo de tratamiento vas a llegar a hacer aquí da el tamaño de la planta de tratamiento y en función de eso tienes que saber qué tipo de tratamiento vas a ver si es tratamiento primario si es secundario si es terciario y también si hay desinfección te das cuenta todos esos procesos tienes que llegar entonces pero para qué para qué se tratamiento de la planta y para qué también es dependiendo del fin del uso del agua que vas a dar el uso por ejemplo si quieres dar uso agrícola porque a desinfección de pronto quieres llegar pero esto ya implica para qué para uso del punto potable o uso de alguna cosa ¿no es cierto? eso implica tener una agua bastante pura y bastante buena y con índices de calidad para consumo algo que de pronto es muy complicado es llegar con este tipo de aguas más bien con el tipo de aguas salubres o de mar podemos llegar a esto que utilizan especialmente para riego pero aquí tienes que tener los controles de calidad para saber qué tipo de agua estás botando en este caso lo que es para riego si estás agrícola un poco de mi propuesta de proyecto es diseñar una planta de tratamiento pero natural digamos artificial hablado de hablo sobre los humedales artificiales entonces también quería saber si diseño una planta de tratamiento para cuánto tiempo funcionaría es decir la vida útil en cuanto en cuanto también me serviría ya la vida útil la vida útil tú le das tú le das a la obra tú le das la vida útil y la vida útil aquí por ejemplo hablamos de este caso igual en la planta de tratamiento tú puedes hablar de las casas a lo que es lo que trabajas es el riesgo y aquí hablamos de este caso el riesgo que decíamos que es igual a 1 menos en este caso 1 menos 1 sobre TR y elevado a la N entonces aquí un poco hablamos de la vida útil por lo general a ver vamos a ver la vida útil en plantas de agua potable por lo general lo mínimo que se le debe dar son de 25 a 30 años eso dice la obra 25 a 30 años y acá en plantas de agua potable en la planta de tratamiento debería ser aquí más o menos está entre 20 a 25 años de acuerdo a lo que yo he leído de acuerdo a lo que yo también estoy pero ahorita ahorita justamente ya estoy haciendo un diseño de una planta de tratamiento exactamente por esto un poco hablando de eso estoy haciendo con con otros compañeros de Río Bamba entonces la vida útil nosotros le damos pero la vida útil está en función de la vida útil le das en función del tipo de la metodología que aplicas para el cálculo y del tipo de materiales de construcción que tú le vas a dar en este caso a la planta de tratamiento porque en función de eso es lo que dura o no dura la obra entonces esa es la vida útil de la obra ahora si tú quieres calcular en este caso la vida útil también puedes irte por acá a calcular tanto el riesgo exactamente de esa situación y un periodo de recurrencia de algún tipo de daño que se puede dar en este caso en la planta de tratamiento entonces si tú vas una vida útil menor pues ya el costo también va a ser menor pero implica que si tú das una vida útil menor implica que no tienen mucho objetivo los diseños porque yo tengo que hacer un proyecto que tenga una sostenibilidad por lo menos de 25 a 30 años en donde yo recién a los 30 años comienzo a planificar nuevamente que la planta de tratamiento ya quedó muy pequeña porque la población ya aumentó toda esa cosa entonces mira la vida útil de aquí verás la vida útil también viene de donde viene viene aquí cuando tú calculas la población futura la población futura está en función de que dice aquí dice uno más si y por n no es cierto y esto a ver este y por digamos perdón no es uno más precipitación precipitación la población actual uno uno este más más r y esto elevado a la r cierto sin nada más entonces cuando dice esta fórmula aplicas con la geométrica por ejemplo cuando aplicas tres fórmulas se aplica si hay la geométrica hay la aritmética y la de pronto puede ser exponencial o también hay la la como es la gráfica también por lo general dicen que apliquen tres yo aplico la geométrica directamente que es la más confiable entonces aquí habla habla de un valor n y que es este valor n ya desde aquí estás calculando tú este n que es este n n es el horizonte de donde a donde tú estás este indicando que la obra va a funcionar a ese a esos años porque porque está diciendo yo voy a calcular la población por ejemplo si la población actual es de mil habitantes ejemplo la población es de mil habitantes mil que pasa que pasará la población a los a los población actual mil habitantes no es cierto estamos en el dos mil veintidós veintiuno veintidós que que pasará en veinticinco años serían dos mil cuarenta y siete años dos mil cuarenta y siete no es cierto entonces en este caso n va a ser igual a cuarenta y siete años es cuarenta perdón veinticinco años entonces estos veinticinco años que implica que tú estás diciendo que la población actual está en mil calcular veinticinco años la población futura a veinticinco años va a estar cuánto va a estar yo que sé en unos mil ochocientos habitantes de acuerdo a cuál de acuerdo a este índice de crecimiento cierto a este i este i de dónde obtengo lo obtengo del de acuerdo al índice de crecimiento que está publicado entonces va a ser mil quinientos habitantes a veinticinco años qué quiere decir con esto cuando tú hagas ya de veinticinco años este n estás dando ya directamente la vida útil de la obra que es de tu de tu de tu de tu tratamiento por qué porque estás diciendo que ya actualmente la planta va a soportar en este caso está soportando de los desechos y las aguas hervidas que producen sus mil habitantes y la planta estará recibiendo todos los aguas hervidas cuando la población ya sea mil seiscientos ¿cuándo va a ser mil seiscientos? en veinticinco años en decir en el año dos mil cuarenta y siete ahí qué quiere decir este tu vida útil la planta será al año dos mil cuarenta y siete en este caso n va a ser igual a veinticinco aquí y veinticinco acá como en este caso aquí míralo si me entiendes entonces esto va ligado a las dos cosas esto es n es la población futura calculado con este n y este n es el número de vida útil de la obra y qué decir con esto a partir del año veintiséis ¿qué pasa? la población ya no va a ser mil seiscientos va a ser mil seiscientos yo que sé veinte entonces estos veinte muchachos o sea veinte gentes que nacieron ya producen igual aguas hervidas pero la planta ya no va a ser factible ¿de qué? recibir esa agua ¿por qué? porque la planta fue diseñada máximo para ser consecuentemente ya toca ¿qué? aumentar la dimensión de una planta o hacer otra planta ¿sí me entiendes? entonces ya no sé si está claro sí muchas gracias profe por la información ya ahora verás si tú quieres saber todos los datos cómo es exactamente todos los datos pues podemos hacer un zoom la próxima semana no sé y te voy a indicar exactamente lo que yo estoy estoy haciendo para que tú también puedas ver y qué es lo que qué datos más estoy ocupando para que tú vas diciendo aquí un poco te expliqué en la forma general pero implica de que cuando tú hablas de esta población futura también estás hablando de la vida útil de la obra exactamente estás hablando ya de la vida útil de la obra en este caso estás hablando de esto ¿no? exactamente esa vida útil no hay que confundir vida útil cumplir retorno por si acaso no no hay que confundir el peor retorno simplemente es la prioridad de que haya una crecida se produzca en n años con una prioridad en que la vida útil es la vida en cuanto el proyecto sigue dando el servicio sin ninguna sin ninguna restricción siempre y cuando se le haga la correcta operación y mantenimiento de ese sistema a partir de cumplir la vida útil ya comienza a tener problemas sí es la vida útil por ejemplo ya explicaba yo compro un carro el carro me da una garantía de 5 años o 100 mil kilómetros ¿qué es con eso? que en los 5 años si es que realmente el carro cumple bien la vida útil y con la que fue fabricada en 5 años a mí no me deberá no me deberá los problemas siempre y cuando le haya cambiado el aceite cada 5 mil kilómetros le haya cambiado los filtros siempre haya hecho el mantenimiento a partir de los 5 años comenzará a tener problemas que la banda ya comienza a bajar tengo que cambiar la banda ¿sí me entiende? entonces eso implica de que igual esta parte de acá igualitos estas cosas con conceptos sencillitos podemos entender que es vida útil y que es peor retorno ¿sí? no sé si está ahí claro bueno profe ahí le voy a estar escribiendo para que podamos coordinar la sesión ya cualquier cosa o sea yo no tengo problema yo no dirijo test todavía ahí pero bueno ahorita creo que con 5 test estoy corregiendo test de tribunal ¿sí? pero igual leo muchas tesis de ustedes mismos estoy mandando ahí las correcciones las notas y todo lo demás también ¿no? y bueno esto ya estoy esto que tú acabas de decirme yo acabo de acabo de estudiar también estoy en la maestría que dije en girar el agua entonces a mí me interesa de pronto el doctorado no estoy no estoy terminando pero me interesa bastante lo que es la parte especialmente el tratamiento de aguas porque el país necesita eso algún rato se va a ir este gobierno de nefasto y se dedicará pues a alguien a gobernar el país y el país está totalmente contaminado y unas partes débiles exactamente es el tratamiento de aguas ustedes saben que todas las ríos están prácticamente contaminadas nadie se dedica bueno ahorita por ejemplo el petróleo como contaminó el napo el perdón el coca el napo ¿sí? ¿dónde están los Estados Unidos? ¿dónde están la gente que está en una época del anterior gobierno no del anterior sino del otro ¿cierto? entonces no hay todo es político pero nosotros como técnico tenemos que saber que los recursos límicos deben ser pues manejados óptimamente no debemos contaminar por ejemplo si yo hablo de caudal ecológico el caudal ecológico no solamente debe estar en función de qué en función de la cantidad sino también estar en función de la calidad ¿no es cierto? por ejemplo yo hablaba un taller que partíamos en Quito decía no el caudal ecológico es el es un ejemplo el caudal medio mensual el caudal medio anual ¿no es cierto? es lo que dice el enorme pero nosotros no tenemos todavía como decir miren el caudal ecológico en el país debería ser este o calcular de esa manera capaz que todos cumplamos con eso ¿no? y en valor pero el machanga tiene cantidad de agua sí sin más allá del caudal ecológico en cantidad pero de calidad también tenemos que meter calidad ahí ¿no es cierto? lo que es la parte ecológica ¿no es cierto? que sirve que tenga bastante agua si no puede vivir ningún elemento ahí porque todo está contaminado entonces todas esas cosas tenemos que tomar en cuenta y ustedes son los futuros para tomar esas cosas bien cualquier cosa pues me preguntan los temas que yo conozco si no conozco yo no conozco ya nos continuamos una pregunta más por favor bien entonces miren acá ya hemos calculado este valor ¿no es cierto? valores yo siempre les voy ligando a la parte a la parte como decir en este caso a la parte a la parte real la parte que nosotros utilizamos acá ya en el campo ¿no es cierto? en el campo de hecho ¿no es cierto? no nos interesa solamente tener un valor y decir ya ya calculé se fue pasé el año sino hay que saber para qué utilizar para qué utilizamos por qué utilizamos ¿no es cierto? eso es importante ¿sí? los demás como dicen no nos interesa ya vamos a ver seguimos acá ¿no es cierto? con esos valores que ya calculé entonces dije vamos a ver los rangos ¿cuál aplico? aplicamos esto y estamos hablando con nivel confianza de 95 ST ST calcula a través de esta fórmula y delta es a ver desde este caso el error estándar ¿no es cierto? eso aprendimos en estadística el error estándar y aplicamos en este caso con la tabla siempre hablamos en este caso con en este caso 1 menos 1.5 quiere decir el 95% nivel de confianza ¿no? es lo que está hablando en este caso aquí este 95% ¿sí? 0.95 1 menos 0.5 está tabla tabla 771 entonces obtengo o tabla también o tabla 2 1 menos P son los mismos valores 1.65 y este caso entonces con ese valor reemplazamos acá ¿sí? obtenemos los valores y al final tenemos los rangos entonces miren aquí aquí está aquí sí he puesto los rangos aquí está esto ya lo expliqué por eso un poco estoy viendo no me regreso a las tablas ahí están las tablas ustedes van a tener estudiadas positivas y el único de esas un poco es esto ¿no? esta parte aquí está el rango ¿sí? aquí está el rango pues aquí dice en este caso pues calculado este sale más más menos este valor entonces el valor total que sacamos ¿cuánto era? el valor total que sacamos era este valor 164 164 está aquí entonces menos menos el valor tanto será acá más de este valor será acá entonces está entre el valor en este caso entre 141 a 188 por eso le digo en este caso los diseños yo puedo yo si diseño con este diseño con este o diseño con este es válido ¿por qué es válido? porque está dentro del nivel del 95% ¿sí? de confianza dentro de este nivel está y sabemos que es recomendable trabajar con este ¿no es cierto? ¿sí? para mucha gente yo por ejemplo yo soy muy conservador trabajo siempre con este ¿sí? trabajo siempre con este otros que son más seguros dicen yo trabajo con este ¿sí? otros dicen no hay mucha plata trabajo con este pero estoy estoy dentro del rango exactamente ¿sí? eso nomás entonces ya depende de este caso ya este caso pues como lo hacemos por lo importante estos datos de entrega para los diseños mejor dicho para los diseños ¿no? aquí tenemos en este caso la tabla ya para lo que es este la gumbel hemos terminado de pronto ¿no es cierto? ahora si vamos en este caso la log normal la log normal ya hemos visto la distribución normal que vimos de arriba ¿no es cierto? trabajamos con las tablas niveles de confianza hemos visto ahora sí este valor de extremos tipo 1 la que trabajamos para máximos y también podemos trabajar con la log normal este log normal igual ustedes pueden ver trabaja en función de qué trabaja aquí está el KT o sea ocupa todas esas funciones ocupa la misma la misma ecuación que se llama ecuación de frecuencias si la ecuación de frecuencias que ya voy a escribir de nuevo tal vez la última vez que escriba y repite este canzón pero es la misma ecuación de frecuencias U de TR yo a veces pongo X de TR lo que sea pero este es el caudal que yo quiero calcular va a ser igual la media en este caso la media de qué los caudales máximos que son caudales no hay que olvidarse que también puedo trabajar con que precipitación es máximo ¿no es cierto? puedo trabajar para luego hacer este un magnetograma y trabajar más en este caso más la desviación estándar de quién la desviación estándar de los caudales de la serie de caudales ¿no es cierto? vamos a ver ¿sí? en este caso más la desviación estándar aquí ¿no es cierto? que dice más la desviación estándar de los caudales máximos en este caso realmente esto y por K de T entonces esta ecuación siempre estará presente ya sea en en este en distribución normal que vimos en este caso ya sea en en Gumbel tipo 1 ya sea en en este caso en log normal simplemente log normal hablamos en este caso de lo que son de los logaritmos ¿no es cierto? así de sencillo ¿no? K de T ahora miren ustedes la log normal ya tenemos que trabajar en este caso miren trabajamos con el coeficiente de asimetría aquí está ¿sí? pues aquí tenemos que tener coeficiente de asimetría y no es que el coeficiente de asimetría entre aquí en la fórmula esta no ingresa para nada simplemente el coeficiente de asimetría nos ayuda ¿para qué? para en función de la serie estadística que hemos calculado acá calculamos la media ¿no es cierto? es la serie que teníamos acá en las caudales de acá calculamos la media la desviación estándar y también ahora sí calculamos el coeficiente de asimetría de la misma serie histórica entonces con este coeficiente ingresamos por acá acuérdense que el coeficiente de asimetría va a ser positivo o negativo ¿sí? eso va a ser porque ya vimos anteriormente en la estadística que teníamos esta parte así que teníamos esta parte así y teníamos esta parte así entonces acá es la positiva la asimetría positiva y acá la asimetría negativa entonces sí podemos tener coeficiente de asimetría positiva y negativa y aquí estamos acá aquí está la positiva por ejemplo y aquí tenemos valores por ejemplo ¿para qué? aquí la diferencia de la otra tabla es que tenemos acá lo que es periodo de retorno si ustedes pueden ver acá periodo de retorno en años aquí y la probabilidad en este caso de los periodos de retorno la probabilidad en este caso aquí tenemos probabilidad aquí está la probabilidad y aquí estamos hablando de los coeficientes de asimetría aquí está la probabilidad de la asimetría entonces yo calculo coeficiente de asimetría tengo por acá y voy acá si quiero para calcular yo que sé para para a ver cuánto está ahí para 25 para 100 años pues coge este valor aquí está cadete será este y con este se calcularía y aquí ¿sí? lo demás pues está calculado está calculado y tenemos este ¿sí? entonces o sea no es difícil ¿no? trabajar con este tipo de información y tenemos en este caso los caudales entonces aquí ahora esta esta tabla lo normal también yo puedo utilizar miren verán señores puedo utilizar también con la distribución normal por eso yo arriba ponía la tabla 771 ¿se acuerdan que ponía yo? la tabla 771 acá aquí puse yo 771 o tabla 2 porque la tabla 2 ¿de qué era? era de la distribución digamos normal y este es de qué de la luz normal pero aquí cuando yo hablo cuando hablo de 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 coeficiente de asimetría cuando la cuando es cero la coeficiente de asimetría ¿qué será? se transforma inmediatamente en una normal entonces yo puedo trabajar también con estos valorcitos de inicial ¿sí? acá estos valores me ayudan a trabajar estos valores por ejemplo aquí estamos hablando con el 95 acá ¿no es cierto? punto 0.5 que trabajamos por lo general trabajamos con este valor 1.64 ¿sí? acá la probabilidad entonces pues vamos bien trabajando aquí nos vamos viendo acá ¿bien? entonces aquí hay o sea tiene que cuidar porque pero solo eso pero solo cuando es cero lo demás pues ya trabajamos con ciencia de asimetría acá ya en este caso son valores que cuando están positivos están hacia la derecha cuando están negativos están hacia la izquierda ¿no es cierto? pero en cuanto se refiere cuando está cero ese cero que implica que está prácticamente están cercanos a la media aquí cercanos a la media los valores están acá todos los valores están cercanos a la derecha es lo que es ¿no? ¿sí? entonces estamos aquí con trabajar con esto bien aquí vamos valores extremos aquí vamos de lluvia por ejemplo ¿qué quiero poner de acá? ¿por qué? porque no solamente es cálculo de caudales solamente caudales y caudales también por trabajar para lluvias ¿sí? para lluvias ¿ya acuerdan ustedes por ejemplo en sus estudios si bien esto ha sacado el libro de Ventecho entonces de Ventecho pues en pulgadas ustedes ven ¿sí? porque no saco de mi libro la mayor parte no está de mi libro sino de otras partes ¿no? porque como dice uno ya el libro no se sabe pero ya de otras partes también hay que sacar hay que tomar en cuenta no es que esté diferente ya pero aquí por ejemplo miren ya trabajamos en caso de lluvias ¿qué quiere decir con esto? no solamente caudales son lluvias 5 años de peor retorno miren Chicago utilizando toda la frecuencia ¿no es cierto? aquí vamos a ver exactamente miren con la ecuación que se trabaja y acá estamos trabajando esa cosa ¿sí? ahora verán señores aquí dice lluvia de 5 años de peor retorno ¿qué quiere decir en este caso? P de T igual a 5 si yo si yo esto lo lo yo lo lo sintetizo sería igual a 5 esto va a ser igual a qué esta lluvia va a ser igual a en este caso dice dice determina ah no es cuánto cuánto es este caso la lluvia de 5 años entonces si yo aplico el factor de frecuencia que sería esta esta ecuación de acá sería este la lluvia la precipitación referida a un periodo de retorno yo pondría así periodo de retorno 5 años es igual a qué a la media aritmética en este caso de las lluvias máximas que producidas en ese tiempo en ese en ese parte ¿no es cierto? la media lluvia de las máximas en este caso más la desviación estándar de las lluvias máximas ¿no es cierto? las lluvias máximas y multiplicado por un factor de frecuencia K de T por K de T exactamente K de T ¿sí? y es lo que hace entonces de estas lluvias máximas tendría haber una media debe ver acá la media de esta y la desviación estándar también estará acá y aquí está la media está calculada aquí y la desviación está calculada acá ¿sí? es decir es el mismo la misma ecuación que se va a ir aplicando arriba para acá aplicamos acá ¿no es cierto? nos aplicamos K de T es más fácil trabajar con esto pero también vamos en un sistema acá hay lo que se llama variables reducidas la variable reducida también nos facilita los cálculos directamente por si acaso ¿no? ese libro también está en 28 en este caso se llama la variable reducida algo similar a estas ecuaciones que estamos dando los valores están por ahí son semejantes ¿no? semejantes bien entonces miren esta ecuación que usted viene es de esta ¿no? acá entonces aplicamos esto sacamos K de T y estamos esto acá y al final pues esa es la la lluvia para el periodo de retorno de 5 años ya ahora eso está para 5 años de retorno nosotros por lo generalmente esto aplicamos ¿para dónde aplicábamos esto? aplicábamos en las IDF ¿no es cierto? para las IDF aplicamos estas cosas para 5 años para 25 50 100 años y eso está publicado también en las IDF del INAMI ¿no es cierto? ustedes saben ahí tienen las IDF para 5 10 bien 5 50 y 100 así está ¿no es cierto? hasta ahí está ¿sí? muy bien ahora ustedes saben por ejemplo el INAMI para hacer sus ecuaciones no es que no es que tuvo toda la información ¿se valió de qué? se valió este caso de de datos por ejemplo como no tenían toda la estación no tenían plubiógrafos se valió de plubiómetros y los plubiómetros miden ¿qué? lluvias diarias o sea lluvias de 24 horas ¿cierto? entonces ¿qué es lo que pasa? nosotros también en caso de nuestras nuestras cuencas por lo general disponemos de datos ¿de qué? de las P máximas en este caso en 24 horas o P máximas diarias ¿sí? hablo, vea mira aquí está P máxima aquí está máxima ¿sí? la P máxima es de 24 horas ¿sí? P máximas de 24 horas o también se llama P máximas diarias ¿ya? pero así se llama yo puedo hacer isolinas de esas P máximas también igual además y puedo entonces ¿estas P máximas cuáles son? igual de una serie histórica por año ¿no? en este caso se llama serie en este caso sería serie anual de prescripciones máximas de 24 horas así serían ¿no es cierto? serie que yo trabajaría y puedo aplicar igual estos factores de frecuencia y determinar cuál mi lluvia máxima en este caso para un periodo de retorno yo que sé de 50 decimos lo que me pida para en este caso sería P máxima para un periodo de retorno de 25 años de 24 perdón P máxima de 24 horas para un periodo de retorno de 25 años igual yo que sé 25 milímetros ¿cierto? entonces yo tendría ese valor por ejemplo si yo quiero me piden diseñar para este por ejemplo Lucas me piden diseñar para esta lluvia ¿no? acá es de 5 años de otras son de 25 de 25 años pero la máxima de 24 horas entonces esto yo puedo calcular con este valor y generar lo que se llaman los concebidos yetogramas típicos que aprendimos nosotros anteriormente ¿no es cierto? y generar nuestros propios en este caso hidrogramas a través del método del SCS que nosotros aprendimos ¿sí? se genera yo les expliqué esta parte entonces yo también puedo meterme con lluvias discretizar a través de un yetograma y luego aplicar el SCS y obtener que mi caudal máximo en este caso basado ¿b? ¿basado en qué? basado en lluvia máxima ¿por qué? porque el SCS toma en cuenta ¿qué nomás toma en cuenta? el número hidrológico ¿no es cierto? el CN aplicaba usos de tipo de suelo aplicábamos condición 1 condición 2 o condición 3 en este caso trabajábamos condición 2 ¿no es cierto? y así solamente nos daba y nos daba en este caso calculábamos el valor CN y la función al final calculábamos el caudal máximo y este caudal máximo es el caudal máximo el caudal que yo tengo para mi diseño de una auridraulica ¿no es cierto? el que me pidieron en las consultorías o en la investigación que estoy trabajando ¿sí? aprovechando ese ejercicio pues puedo indicar que esto no está invento mío ¿sí? aquí está este es el libro de aquí dice Chicago Chicago son libros son libros americanos ¿no es cierto? y entonces este es un aquí está en pulgadas inclusive entonces quiero decir que nosotros lo que estamos aplicando acá es igualito lo que están haciendo los ringos lo que han hecho o lo que han estudiado ¿no es cierto? y funciona son métodos universales que nosotros entendemos y entendemos yo utilicé por ejemplo este trabajo para Cuenca y se trabaja y para Cuenca no se trabaja con esto sería chévere porque es para los ensamitos bien ¿alguna pregunta aquí muchachos? las once las doce ya me toca aplicar la vuelta ¿alguna pregunta? ¿si entendieron? no sé si entendieron alguien me dice no dice ya listo continuamos bien vamos a continuar vamos a ver la otra ley que se llama ley en este caso la distribución gamma de tres parámetros si ustedes escuchan gamma función gamma ¿a qué se refiere a la tipo 3? Pearson 3 yo simplemente llamo Pearson 3 así me ha escuchado siempre ¿no es cierto? Pearson 3 esta Pearson 3 maneja en este caso se trabaja con el método de los tres momentos ¿no es cierto? cada función tiene sus métodos ¿no es cierto? es el método hay dos métodos por si acaso no eso no lo expliqué es el método de los momentos y el método de máxima verosimilitud hay dos métodos ¿no es cierto? el método de los momentos y el método de la máxima verosimilitud el 95% de las distribuciones que estamos viendo en este caso ustedes han escuchado solo en el método de los momentos ¿no es cierto? los momentos en este caso hay tres momentos ¿no es cierto? hay tres momentos la media aritmética la desviación estándar y el coeficiente de asimilitud esos son los tres momentos ¿no es cierto? ahora dentro de la coeficiente de asimilitud también puede ser el coeficiente de variación que puede haber en este caso que está en función de la media y la desviación estándar y la media ¿no es cierto? pero al final trabaja en este caso había como métodos momentos había tres momentos ¿no es cierto? entonces el uno hay un método que trabaja con dos momentos y otros métodos que trabaja con tres momentos en este caso este método trabaja en cuanto con los tres momentos trabaja con tres momentos ¿sí? y hay otros métodos un método que trabaja especialmente lo que es el método de máximo verosimilitud este método más bien sirve ¿para qué? para análisis que se llama de inter-eventos ¿qué son análisis de inter-eventos? de inter-eventos es cuando se produce una gama de eventos en la cuenca ¿no es cierto? por ejemplo hay un evento uno que este me dura yo que sé una hora ¿no es cierto? hay otro evento después que produce otro evento que produce 1.5 horas ¿sí? hay otro evento que produce después otra hora y así entonces yo puedo saber los inter-eventos implica de que este evento duró una hora después apareció otro evento pues quiere decir este y luego este y hay que ver en este caso la distancia entre este evento y este otro evento y hace un análisis en este caso de los inter-eventos es decir en las distancias entre este evento y este evento de cuánto lluvio de cuánto lluvio y calcular en este caso su probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos eventos si es que producen cuántas veces producirán digamos consecutivamente dos eventos tres eventos y así sí más bien esto es más bien es para más tipo investigativo que algo aplicativo el método de la máxima verosimilitud que ustedes han de leer en cualquier libro de ideología existe ese método ¿cierto? en este momento como ustedes pueden ver hemos aplicado el método de los tres momentos o dos momentos ¿sí? nada más ¿sí? bueno es un poquito a quedar claro y si quieren leerse un poquito más a mí lo va a estar explicado bien con método de la máxima verosimilitud esto es un ejercicio hecho ya bien entonces la función de la gama de Pearson 3 en este caso Pearson 3 simplemente ¿no es cierto? es de este valor esta ecuación y aquí estamos dando el caso donde están dando los límites ¿no es cierto? y donde alfa y beta exactamente vamos a ver que estas alfas estos betas todo lo demás estos valores están traducidos ¿en qué? en el método de los momentos ya van a tomar en cuenta aquí la desviación estándar las medidas ariméticas todo lo demás y coincidente de la simetría van a tomar en cuenta ¿sí? entonces esto puedo yo trabajar como hemos visto anteriormente analíticamente puedo yo aplicar las ecuaciones o a su vez puedo trabajar también con que igualmente aquí para trabajar obtener el caudal máximo en este caso la prestación máxima aplicando Pearson 3 igualmente aplico la ecuación de factores de frecuencia en este caso Q de TR ¿no es cierto? va a ser igual a la media en este caso pues voy a poner media simplemente media más la desviación estándar y por un factor en este caso K de T entonces este K de T como ustedes pueden ver ya hemos visto los K de T en las otras funciones de distribución esto es lo que va a hacer variar el valor de caudal calculado para la recurrencia dada en todas las funciones primalmente en todas las funciones en este caso de distribución ¿no es cierto? este K de T tendrá otro valor o algo similar al valor de Gumbel al valor de distribución de la log normal al valor de de lo que es la normal ¿no es cierto? entonces K de T la única situación es que igual que vimos en la anterior la log normal este se calcula en función de qué se calcula en función del coeficiente de asimetría de la muestra y vamos a la tabla y se fue calculamos facilito también aquí está la tabla también les puse acá nos calculamos del cabla ¿sí? entonces ahora este método pues si ustedes leen los libros está recomendado principalmente en Estados Unidos ¿no es cierto? tiene norma por ejemplo si ustedes han leído por ejemplo el manual de INVIAS de Colombia en INVIAS de Colombia también tiene sus normativas y dice no dice aplíquese sino se recomienda aplicar la distribución tal método tal para calcular el cabla así dice bueno aquí en Ecuador no he visto todavía esa norma más bien la norma de vías de nosotros es full full normas AASHTO full ACTM entonces más de esto ¿no? está bien pero no tenemos yo al menos no he visto un manual cuando yo tenía el antiguo pero es algo medio bueno pero ya es muy antiguo este tiene creo que 30 años de vigencia ¿sí? es muy buen manual que tenía mantos entonces por ejemplo ustedes vayan a hacer el manual de vías de Colombia en INVIAS está todos los métodos está todos los métodos hidrológicos incluso con ejemplos de diseño de alcantarra y todas esas cosas que lo que en este caso el Ministerio de las Públicas de Colombia le da a los consultores que deben aplicar para en este caso las vías y vaya a ser más abajo al Perú también en Perú también tiene su manual parecido al de INVIAS entonces hay recomiendas métodos hidrológicos los métodos de diseño por ejemplo yo aprendí por ejemplo de diseño lo que es la parte de lo que son cunetas transversales ¿no es cierto? lo que es mejor no aprendí hidroplaneo yo daba como ya daba granje vía en la universidad entonces me tocó a mí autoeducarme lo que es el hidroplaneo entonces ahora bueno conozco bien hidroplaneo ¿de dónde aprendí? en el INVIAS de Colombia ahí aprendí sí bueno después aplicando otras cosas más y aprendí entonces por ejemplo ese manual es excelentemente bueno yo tengo ese INVIAS me ayuda muchísimo para muchos problemas que tengo de pronto cuando se hace consultorías de vías ¿no es cierto? me ayuda muchísimo desde el punto de vista todo lo que es desde el punto de vista de diseños hidráulicos de alcantarillas de cunetas de cunetas de coronación de puentes todas esas cosas está muy bueno ese manual ¿cierto? en el Ecuador teníamos hace tiempos pero eso no lo han actualizado más bien es un manual que más bien está dirigido a lo que es de las normas de Ashton normas como diga CTM y que eso más bien aburre porque al final eso manejan bien los viales ¿no? manejan bien y ya no tienen problema en este caso ¿bien? entonces eso un poco les digo ¿y por qué les hablo eso? porque esta norma esto está explicado en la norma de este caso de los Estados Unidos y dice que se recomienda que se debe aplicar este tipo de visontes ¿bien? entonces pueden ver estas cosas pues es la ecuación digamos la función distribución de esta de esta función bien tenemos acá igual la función gamma ustedes pueden ver en este caso ya dije el beta el beta el alfa ¿está en función de qué? ¿está en función de este caso de qué? está en función ya de los coeficientes en este caso de los perdón no de coeficientes sino de los momentos ¿sí? aquí por ejemplo el beta estimación de parámetros ¿cómo? coeficiente de asimetría el alfa fusión de coeficiente de asimetría este x sub 0 fusión de la media y alfa y beta alfa y beta ya calculo acá entonces directamente calculo esto el x sub 0 que nos está pidiendo esto y aquí está explicando exactamente dice si ese es el coeficiente de asimetría x y esta desviación esta es media de la media de la media de la media de la media ¿sí? aquí está explicado exactamente todas las cosas para ir deslozando la ecuación aplica la siguiente manera aquí está indicado aquí está el método igual que está en el libro está explicado todos los métodos saca la media aritmética paso a paso igual aquí les he puesto para que ustedes si alguna vez ocupan esto para sus trabajos pues aquí está pasa a pasa como está compartido todo esto les comparto ustedes tienen las diapositivas y pueden calcular cuando estén trabajando o estén haciendo investigación y el coeficiente de asimetría que es la parte clave en este caso este coeficiente de asimetría que está aquí ¿no es cierto? este coeficiente de asimetría sabemos no sabemos que a veces nos sabemos de memoria pero si es importante pues tener acá aquí está ¿sí? entonces igual la simetría está en función de que es la media y la desviación estamos mire y el número de datos y aquí está el factor de frecuencia lo que dije anteriormente factor de frecuencia aquí está entonces este K de T el K de T se obtiene la tabla 773 vamos a ver 773 estamos acá aquí está 773 es justo este es de este está está en el libro de Mentechow también está en el libro ¿sí? el libro de Monsalve por supuesto de Monsalve yo estoy aquí pero en Mentechow en Mentechow está como no está como 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 KT sino como como se llama ahí no me acuerdo como se llama bueno está con otro nombre ¿no? no me acuerdo está en este es que está de términos del inglés no me acuerdo esa partita sí el K de T sí pero al final es la tabla esta que está acá esto ya tenemos español español y inglés no me acuerdo bueno ahí está el libro bueno entonces este esa tabla igual vea aquí entramos en cambio con coeficiente así metido ¿sí? igual aquí construimos acá para tipo person 3 aquí está K de T ¿sí? y aquí están los dolores para 100 a 100 años ahora claro por ejemplo en algunas tablas por ejemplo yo lo que he hecho es prácticamente copiar la tabla porque no puedo inventar ninguna tabla puedo decir ah no es que tengo que ser el autor no simplemente lo que tengo que poner es el autor aquí está el autor ¿no? entonces señores ha hecho la tabla está bien lo hizo pero lo que sucede es que a veces porque nos piden dicen aquí está a ver déjenme yo no ahí no lo veo aquí ya aquí nos dice 25 50 110 ya está muy bien acá pero miren acá por ejemplo acá arriba la tablita está aquí ustedes pueden ver aquí está en el skype de 2 5 20 100 a veces nos piden por lo general verán los diseños nos piden ¿para qué? para 25 años 50 años entonces no tengo aquí ver 20 100 entonces ¿qué tengo que hacer? una interpolación si utilizar esa tabla ¿sí? entonces incluso estas leyes por esta situación que te ha dado esa tabla si yo aplico o cual aplico mejor voy por acá por supuesto que tenemos que hacer el ajuste necesario entonces concienciamiento de datos pero al final a ver yo les hago una recomendación la recomendación es que apliquen Google tipo 1 o PISON 3 es confiable así de sencillo si necesitas hacer los ajustes iniciales ya así nada ¿sí? entonces trabajen para los para los digamos que les soliciten sus sus TDRs ¿ya? aquí tenemos aquí tenemos el PISON 3 aquí quiero explicarlo un poquito el coeficiente de asimetría tenemos aquí coeficiente de asimetría positiva si ven acá positivas pero también tenemos negativas estoy mirando por si acaso ¿no? aquí está negativas y positivas entonces aquí si está todo los pueden sacar ustedes saquen pongamos un caso arriba veíamos solo coeficiente de asimetría positiva ¿qué tal sale el negativo? ¿y ahora qué dices? estoy mal estoy calculado mal no señores estamos bien aquí está el negativo ¿sí? entonces aquí está en este caso el KDT y todo eso está así aquí están todas las opciones ¿no? bien entonces aquí ya vamos a trabajar en este caso con la distribución gamma que estamos en este caso la gamma era la PISON 3 igual intervalos de confianza similar a lo que vinimos bien intervalos de confianza aquí están valores ese sería el valor calculado ya y eso sería más o menos para determinar en este caso el intervalo de ¿de qué? de 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 confianza digamos sí de confianza el intervalo donde yo utilizaría cualquiera de esos valores para mis diseños esa es la ecuación que siempre estamos trabajando y aquí aplicamos directamente ¿no? o sea no te no te no a ver siempre tenemos en cuenta que las medidas aritméticas y las visiones son de una serie de datos que hemos sacado esas características ¿no es cierto? eso tengamos bien presente ¿sí? entonces aquí hablamos de la ecuación geológica miren la ecuación geológica se tiene 30 años de registro que sería en escaso n ¿no? n igual a 30 si yo quiero aplicar humble ya puedo aplicar también entonces ahorita vamos a ver por ejemplo no sé si tengo aquí para mandarlos para mandarlos un debo acoger la serie histórica y que me apliquen toda la distribución y me comparen valores a ver cuál valor sale más alto más bajo y me hago un gráfico para que ustedes decidan digan esta es la la que mayormente se puede utilizar para mis estudios ¿no es cierto? así es lo que debe hacerse ¿no? verá son pero los instantáneos anuales que dijimos en este caso la media limética de esa serie es de este valor y la dirección de esa serie es de este valor 5 coeficiente de asimetría y aquí no es la cocción de asimetría ¿por qué? porque vamos a aplicar la distribución gamma o pison 3 ¿cuál es el caudal del periodo de retorno? pues más fácil ¿no? muy fácil ¿no? tomar el valor de las frecuencias de la 773 tiene KDT 3 vamos a ver si está bien hecho ¿no? podría haberme enojado ¿no? vamos a ver ¿no es cierto? vamos a ver dice digamos KDT KDT está en función de SC ¿cuándo salió SC? SC donde estaba validación estándar simetría es 1,981 ¿no es cierto? y el periodo de retorno ¿cuánto es? 100 1,981 y 100 y aquí vamos a ver vamos a ver ya aquí estamos 100 aquí estamos hablando 1,981 pero estamos hablando en este caso de la siguiente tabla aquí 1,981 vamos a clickear acá ya vamos a ver 1,981 ¿dónde está? 1,2 1,3 1,4 1,1 casi 2 estamos por aquí ¿sí? estamos hablando en este caso por 100 años 100 años estamos por acá ¿dónde está? ahora déjenme aquí más o menos 3 puntos y algo más ¿no? estamos bien casi 3 ya vamos a ver cómo sale 3,605 para más o menos ya KDT KDT ¿cuánto ha salido? 3 ah bueno 3,600 dije no 3,595 aquí está ¿no es cierto? entonces aquí hay que hacer lo que hay que hacer lo que hay que hacer eso sí lo que hay que hacer es interpolación hay que interpolar porque no está dando o sea el cohesión de simetría estaba entre estos dos valores entonces si hago una interpolación teste e interpolación teste y al final va a salir este valor de aquí entonces este valor va a estar acá 3,595 salió entonces acá va a estar en este caso 3,595 ¿sí? entonces está bien ¿no? la interpolación esto sí acuérdense hay que saber hay que interpolar no hay que sacar directamente decir para mí mejor este valor un poquito más arriba porque no nos deja un error no ¿por qué? porque en los decimales pongamos pongamos 3,6 ya así me interfieren en el valor final es muy sensible es como el coeficiente de escurrimiento son muy sensibles estos valores ¿sí? entonces miren ustedes ya sacaron este valor es lo que me pedía esto de confianza calculo que a través de esto de confianza de esa estación saco los valores de KDT ¿sí? aquí está una cosa verán señores si ustedes se han dado cuenta por ejemplo el error estándar para lo que es la distribución gamma miren ustedes 1 más KDT al cuadrado sobre 2 es este ¿no? vamos a ver acá para la otra función gracias ok aquí Aquí decíamos este caso, ¿no es cierto? Aquí tenemos este. Este es el error estándar. K sobre 2 y aquí decía sigma X sobre N. Vamos a ver. Vamos a ver si son la misma ecuación. Recordarás lo que dije yo. Sigma sobre N, ¿no? Aquí está, exactamente. Miren, la ecuación difiere aquí. Aquí difiere la ecuación. Por si acaso, el error estándar no siempre es el mismo, la misma fórmula en todas las instrucciones. Eso tendrán bien presente. Sí, la parte interna son igualitas, ¿sí vieron? Aquí decía sigma N sobre raíz de N, ¿sí? Entonces, esto tenemos que estar bastante presente. En este caso, para que las fórmulas, no en todas, para calcular este caso, lo que son los intervalos de estos, no solo todas son iguales, por ser caso. ¿Sí? Eso tiene que ser pilas de ahí, señoras. No sé si hay alguna pregunta, está ahí, muchachos. ¿Qué les parece, fácil o difícil? Sí. Ah, ya, muchachos, ¿qué les pasó? Fácil o difícil, ¿está bien? Comentarios, ya están seis estudiantes. Entendible, parece fácil. Parece fácil, y Miriam dice, entendible. Bueno, más o menos, quiere decir con esto, ¿no es cierto? Me falta explicar y todo más. Bien. Entendible, dice. Pero esto, verán, esto tiene que ser ejercicio, ¿no? Ya les voy a mandar una estería o a sacar una estería de caudales que tengo por acá, y les voy a poner la plataforma para que practiquen. ¿Sí? Y me hagan. Y la recomendación es, hagan. Solo haciendo se aprende. Si no hacen, no se aprende. Como dijo la chica, dice, entendible. Implica, para entender totalmente hay que practicar. Bien. Bueno, aquí aplicando estas fórmulas, ¿sí? Aplicando las fórmulas, como vimos anteriormente, pues, está acá. Aquí está incluso, aplicando las fórmulas, tal, saca el error, ¿no es cierto? El error estándar, tanto. La verdad, la resta. Saca 95%, leo en el libro la tabla, la normal, 1,64, 5. Y con eso multiplico y al final sale este valor. Entonces, si te lo hagas de confianza de esto, pues, acá. ¿Sí? Bueno, aquí estamos, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente, ustedes pueden ver, entonces, aquí es lo mismo que os voy haciendo acá. Aquí lo único que tenemos que trabajar es, al final, sacar los intervalos. ¿Sí? Y obtenemos este valor. Entonces, quiere decir que, aquí, está entre este valor y este otro valor. Ahora, claro, ustedes van a decir, es que es aquí 13 mil, aquí es 18 mil. Verán, señores, en caudales máximos, esas son más o menos los, los valores parecerían muy grandes, pero en caudales máximos es así. ¿Sí? En caudales máximos es así. Bien. Creo que no existen más cosas ahí. Aquí dice. Consulta la disociación gamma o los piscos de tipo 3. Esos son los piscos. Les pueden consultar en cualquier libro. Aquí lo único, les, les, aquí les voy a, les voy a dar un adelanto. Aquí lo único que se hace, ¿cuál es? Verán. Y hacer, para que su trabajo, ¿qué tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer, ¿qué van a hacer aquí? Lo único que tienen que hacer es que, yo tengo aquí la serie, la serie anual. ¿Cuál es la serie anual? Vamos a poner, voy a hacer aquí un poquito de lo que tienen que, lo que, lo que van a hacer, lo que tienen que consultar. Aquí está el año. Aquí está el caudal máximo. Entonces, es un caudal por año, ¿no es cierto? Así de sencillo. Máximo, máximo, se saca de acá. Nos vamos a 35, ¿no es cierto? Año de 75, año de 76, año de 77. Y así vamos hasta el año de 2000. Aunque tengas información, solo hasta el 2000. Ya. Entonces, para cada año tendría un valor tal, ¿no es cierto? Para este año tendría un valor, yo que sé, de 120 metros cubitos por segundo. Bueno, aquí, por supuesto, que va a estar en metros cubitos por segundo, ¿no es cierto? Hay que indicar cuáles son las unidades que vienen acá, ¿no es cierto? Acá, yo que sé, está el año de 110, ejemplo, ¿no? Acá, de pronto, está de 150. Acá, de pronto, está de 220. Así son los ríos, ¿no? Acá puede estar, yo que sé, de 100. Y así. Aquí va a estar, yo que sé, de 120. Ya. Así va a estar, ¿no es cierto? Y así va a estar sencillamente hasta acá. Ya. Entonces, lo único que aquí, esto, ¿no es cierto? Con esto puedes aplicar cualquier distribución que nos vayamos viendo, ¿cierto? Para sacar acá la media aritmética. Entonces, cuando yo hablo de log, de log gamma, también se llama log piston 3, ¿no es cierto? De tres parámetros, ¿por qué trabaja acá? Porque trabaja con media aritmética, trabaja con desviación estándar, y trabaja con coeficiente de asimétrico. Se llama en este caso, de ley de tres parámetros, ¿sí? En este caso, o también se llama ley de tres momentos, ¿no? Bien, entonces, aquí miren ustedes, lo que hacemos simplemente es tomar, en este caso, el logaritmo natural de esos valores. Entonces, saco el logaritmo natural de estos. Sí, saco el logaritmo, no logaritmo, perdón, el logaritmo va a ser diez, es loga, es loga así. Lo de natural es así, ¿no? Ya. Entonces, saco el logaritmo de esto. Ustedes saben qué pasa con el logaritmo. El logaritmo implica, por ejemplo, cuando yo quiero linearizar, cuando yo quiero linearizar algo, ¿qué tengo que hacer? Tratar de valores bastante grandes, por ejemplo, cuatro mil. ¿Cuánto será el logaritmo de cuatro mil? Será tres, ¿no es cierto? O sea, el tres. Entonces, bajo totalmente de cuatro mil, bajo un valor unitario, ¿no es cierto? Esto, ¿no? El logaritmo de cien, será uno, ¿no es cierto? El logaritmo de ciento veinte, uno punto y algo más. Entonces, lo que hace aquí es sacar los logaritmos de estos valores de aquí. Cada uno, logaritmo, logaritmo, sacamos de estos. Entonces, lo que he hecho es de valores tan grandes, bajarle a valores tan pequeños. Uno de diez mil va a ser cuatro, yo qué sé, cinco, lo que sea, ¿no es cierto? A pequeños. Y a esto lo que hago es simplemente sacar la media aritmética de estos valores, de acá. Perdón, acá, acá se quedó. Saco, saca las medias en este caso. Saco, en este caso, de todos los... Saco todos los valores. Entonces, saco los logaritmos, y saco, en este caso, la media aritmética, ¿de qué? De los logaritmos. Entonces, la división de los tanes, ¿de quién? De estos logaritmos. Y la coeficiente de asimetría de estos logaritmos. ¿Sí? Miren, no he sacado de acá. Si no, saco de esto. Ya. Entonces, ¿qué hago yo de acá? Muy bien. Entonces, aplico la ecuación de frecuencias, ¿no es cierto? X media. Perdón, X de TR, en este caso, ¿no es cierto? Un de TR, ¿no es cierto? Va a ser igual a qué. Va a ser a la X media, en este caso, ¿la media de quién? De esto, ¿no es cierto? De aquí, X media, más la desviación de los tanes, en este caso, de los logaritmos de acá. Y por, en este caso, por un factor de frecuencia, que sería el calentón. Este factor de frecuencia, es el mismo factor de frecuencia, que yo trabajo en la tablita anterior, de la Pearson 3. Es decir, no hay una tabla para los Pearson 3, sino la misma tabla de Pearson 3, utilizo para acá. Sí, no hay problema. Es decir, con este valor de aquí, con este valor de aquí, voy a la tabla, la tabla del Pearson 3, y calculo esto. Tengo esto. Después que calcule esto, ¿qué pasa? Me va a salir un valor de Q de TR, pongamos un caso, como son valores pequeñitos, ¿no es cierto? Porque salió, pongamos un valor de 4.000, me sale 4.000, ¿cuánto es 4.000? Sí, 4.000, 4,000, digo, 4.000, así se reducen los logaritmos. Entonces, ¿qué pasa acá? Me va a salir, en este caso, el caudal de TR, en este caso, yo que sé, de todo esto, me va a salir, yo que sé, un 2.1, 2.1, ¿no es cierto? 2.1. Eso va a salir. Ya aplicado esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer esto? Como este es logaritmo, tengo que sacar en este caso, ¿qué va a ser? En este caso, aquí ya no será de Q de TR, en este caso, vamos a ver, este es de X, ¿no es cierto? Pero ya cuando saco el caudal de acá, este va a transformarse, esto va a transformarse un Y, ¿no es cierto? Un Y. Los de X serían este valor, en este caso, los valores de, ¿de qué? El caso por eso es de X, ¿no? Pues acabo de ponerse la Y, entonces, un poco la ecuación, incluso va a variar, ¿no? La ecuación, bueno, vamos a poner la ecuación. En este caso, Q de TR, puede ser en este caso, ¿sí? En este caso, ya digo Y, entonces, sería igual a Y media, ¿no es cierto? A Y media, más S Y, la dimensión estándar, en este caso, de S Y, y por K de T. Y K de T, si dijimos que es lo mismo, la tabla de arriba, ¿ya? Entonces, el valor de este, esta es la ecuación que obtenido acá. ¿Cierto? Tenemos acá, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Este Q de TR, este caso U TR, en este caso, sería Y de TR, ¿no? Y de TR, porque estamos en Y, ya. Y de TR, entonces acá, sería Y, pues Y de TR, entonces, ¿qué hago? Para sacar el Q de TR, ¿qué será igual? El Q de TR va a ser, ¿de qué? El antilogarismo, ¿no es cierto? Va a ser igual, el antilogarismo, el antilogarismo, ¿sí? ¿De qué? De Y de TR, de Y de TR. Entonces, ¿el antilogarismo de cuál? De 2.10, y saco el Q de TR. ¿Te dan cuenta? Es la única diferencia, en este caso, de aplicar, en este caso, la log, la log, Pearson 3, ¿sí? No sé si está entendido, señores. Vean que es muy fácil. Si está entendido. Sí, simplemente el antilogarismo es saco. Y lo mismo hago los, en cuanto se refiere a los límites, hago lo mismo, ¿no? Hago lo mismo y trabajo con esto, y obtengo exactamente los, en este caso, los intervalos de aplicabilidad, ¿sí? Aquí está el valor que calculé, y aquí está el valor mínimo y el más. Y cualquier de los valores puedo tomar para mis diseños. Entonces, aquí está, ¿no? Sí, entonces, con esto, pues, obtengo prácticamente esta situación. Ahora, ¿cuál es la teoría de esto? Dicen que, muy bien, es que yo trabajar, pongamos, con valores tan altos, como sería acá, 3.000, 4.000, o 1.120, 150, así, los valores altos. Si yo log administro todas esas cosas, me implica que trabaje con números pequeños, ¿sí? Entonces, puedo yo incluso, cuando yo, a ver, van a azúcar, ¿se acuerdan ustedes cuando veíamos la curva de descarga de esta curva? ¿Cierto? Para esta curva, linealizar en papel log-log, ¿recuerdan? En papel log-log, ¿qué tengo que hacer? Transformar la ecuación de la curva de descarga, que era, que era igual. ¿Se acuerdan ustedes que decía igual a caudal, que es igual, en este caso, acá, que multiplica, a h, menos h sub cero, y esto elevado a n, ¿no es cierto? Así decía, ¿no es cierto? Sí. Exactamente, así decía. Entonces, esta ecuación, es la ecuación cuadrática. Entonces, para eso que, aplicaba logaritmos, logaritmos, y este valor, de n, que era exponencial, le bajaba acá, a sumas, ¿no es cierto? Y aplicaba, y más o menos, le hacía yo una ecuación, y es igual, a x más b, así nomás, digamos. Y a x más b, ya puedo sacar, cualquier pendiente, cualquier cosa de esta función. Entonces, esto que hacíamos, y teníamos en este caso, la ecuación cuadrática, de esta, ¿no? Entonces, lo mismo, la misma teoría, que estamos acá, aplican acá, la misma concepción, para trabajar con esto, Y pues, al final. Entonces, yo puedo comparar, trabajando solamente, con la Pearson test, a través de las medidas normales, instrucciones normales, y coeficientes de simetría normal, o trabajando también, con los logaritmos de esa función. Lo mismo puede ser, ¿sí? Bien. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Acá, ¿qué ya son? Ya faltan cuatro, veinte, cuarto, ¿qué dice? Sí, ya se entendí, ya, ya se entendí ahora, ya, sí, por favor. Ah, listo, acá. Entonces, ya se entendí, ¿no? ¿Cierto? Entonces, miren ustedes, cuando hablamos de logaritmos, son simplemente estos, ¿no? Bien. En el libro que, el libro mío está, está bien todo explicado, por si acaso, en el que, en el PDF, en el que está publicado, están unas fórmulas movidas, que han hecho la editorial así, pero, igual está en el libro también, pero en el libro que está eso, está, como mandé a publicar, está así bien hechito, ¿no? La editorial ha hecho el libro, le ha fregado mi libro prácticamente. Bien. La distribución log normal, es algo similar, ¿sí? Esto, por lo general, yo diría casi esto ni se aplica, ¿ya? Pero hay una, está al lado, está al lado de la ciencia, y hay que trabajar, hay que, ¿no? Y por ese caso, dice en general, cuando la variable X, aquí está un poco explicado, junto con la gran número de variables de datos, y la distribución de los logaritmos de X, igual acá. Aquí también hablamos de los logaritmos. Aquí la diferencia es algo similar a lo que hablamos, la log, la log pizón 3, pero, trabajamos en la, en la tabla en cambio de la log normal, no trabajamos en la tabla de la log pizón 3, por si acaso, cada una tiene su, su tabla para trabajar, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la investigación que cada autor lo hizo, ¿no es cierto? Entonces, se puede aproximarse a la normal, la distribución de los logaritmos, aquí están, ¿no? De X puede aproximarse a la log normal, a la, a la normal, ya que los logaritmos de X son la suma de los logaritmos de los factores contribuyentes. Si se tiene una variable X, y logaritmo natural de X igual a Y, lo que acabé de decir anteriormente, ¿sí? Pues si yo digo que Y es igual a una natural de X, al final, después está con la, el antilogármico, y bueno, se ajusta a una distribución normal, se dice que la variable X es logaritmo normal, realmente distribuida. Pues aquí estamos. Es decir, esa es la función, en este caso, cuando hay otra pico local. ¿Logaritmo de base qué? Base A. Al final, A va a ser base 10, ¿no? Sacamos de... Similar, ¿no? Y la función en este caso es esta. Entonces, ya nos dice acá, aquí decía, por ejemplo, si no fuera lo normal, ¿qué sería? Si no fuera logaritmo, ¿qué sería? Aquí sería X menos, aquí sería ¿qué? La X media, ¿no es cierto? Aquí sería X media. Y acá sería S, no es cierto, S, SX, ¿sí? Así sería aquí. Pero, como estamos acá de logaritmo, entonces ya es opción de Y. Aquí está, Y, ¿sí? No está, igual, no está, o sea, es la misma cosa, pero con diferente, con diferente, no sé, diferente, digamos, este, colorado, ¿no? Bueno, igual, para la media, es la situación estándar, ¿no? En este caso, los, trabajamos con la situación, en este caso, métodos momentos, métodos, acá es la misma, desde la distribución normal, ahí está, ¿no es cierto? Por eso dije, es la misma, igual que la, 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 la consciente de asimetría, en este caso, para la, la Pearson 3, y la log Pearson 3, es la misma, acá es lo mismo, tanto para la distribución normal, como para la log normal, es la misma, por eso yo, en mi libro digo, ocupo la tabla de la log normal, cuando trabajo también con la normal, y cuando, 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 también puedo ocupar, cuando el coeficiente de asimetría es cero, cero, que está, está en el centro totalmente, y al final de la simetría, y eso hablamos de distribución normal, entonces, ocupo también la primera fila, siempre ocupo, porque, esos resultados coinciden, con las tablas que tenemos, en la distribución normal, ¿cierto? y la distribución estándar, y todas las cosas, K es la misma función normal, y K, ahora sí, es la única diferencia, en la log normal, mire esto, también está en mi libro, este hecho un ejercicio, aquí, K, aquí trabaja, miren ustedes, un poco, lo que pasa es que esta ley, un poco se complica, ¿no? ¿por qué se complica? Porque para calcular el factor, miren ustedes, calcular el factor de frecuencia, trabaja en función de qué, del coeficiente de variación, y el coeficiente de variación, está en función de qué, de la media aritmética, y la desviación estándar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces igual está metiendo, ¿qué? Está trabajando con dos parámetros, ¿sí? Porque al final, el coeficiente de variación, es la diferencia, perdón, es la, sí, pues no, es la relación entre la desviación estándar, y la media aritmética, sencillamente, ¿no? Entonces, igual, sino que es un trabajo bastante tedioso, y bastante bonito también, porque ustedes cuando van calculando, se emocionan, yo al menos me emocionaba, cuando calculaba el estado, y vamos de acá trabajando, y aquí lo único que trabajamos, es el caso del KDT, ¿se acuerdan ustedes, cuando trabajamos con la, pasión normal, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Es uno menos, en este caso, uno menos TR, entonces al final, es el inverso de la función, de la distribución normal, analizada acumulada CB, y el coeficiente de variación. Entonces, esto, trabajamos para donde trabajamos, ¿por qué hacemos esto? Porque con esto vamos, en este caso, a las tablas de qué, de la distribución normal, exactamente, ¿sí? Entonces hablamos con una probabilidad, en este caso, complementaria, ¿se acuerdan? aquí dice uno menos, uno menos uno sobre TR, este F de U, menos uno es unos menos, ¿cierto? Ya, aquí está exactamente, ¿sí? Y todas las de confianza, llegamos a la misma situación, estándar, aquí está, sino que aquí hablamos con logaritmo natural, ¿de qué? de X de T, entonces aquí, miren ustedes, aquí hablamos en este caso, de los logaritmos, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Si yo tengo una serie histórica, total, no, aquí aplico, ¿qué aplico? Aquí aplico logaritmo natural, de todos los valores acá, logaritmo natural, y aquí sería en este caso Y, X de X, ¿no? Entonces ya transformamos Y, es igual a X, ¿no es cierto? En este caso, y sacamos de acá, sería ¿qué? La media aritmética, ¿del qué? De la misma naturaleza de esto, la S de inspiración, y la coeficiente de así, bueno, la coeficiente de la simetría no, porque aquí no trabaja con, solo trabaja con dos palabras, ¿ya? Entonces, hemos trabajado de eso, y al final vamos a trabajar sobre esos valores, esta es la división, digamos, del nivel de confianza, y el ST, que es de valor de este, en función de qué, el error estándar, la desviación estándar, el número de datos, y el error estándar estamos aquí, este, este, este es similar al anterior que vimos en, lo que hizo en tres, sí, igualito, lo mismo, con este KT, KT que era, este es el KT, es el, el factor de frecuencia, ¿no es cierto? Sí, y KT trabajamos, sacamos de acá, ¿de acuerdo? Y al final, este KT2 nacía, ¿se acuerdan que decíamos que el Z igual a qué? en la disfusión normal, ¿se acuerdan que el Z igual a qué? Decía, AXY, menos qué, menos X media, ¿y sobre qué? Sobre la desviación estándar. Al final decíamos que este es el, este es un, ese es el KT, ¿no es cierto? El KT sería este, al final sería este, es el factor de frecuencia acá, en la distribución normal, ¿sí? Entonces, es lo que sacamos, entonces este KT está más acá, ¿no? Aquí está justo, KT, toda esa cosa, ¿no? Bien, entonces esto, ya se ha, se ha dado, y aquí está, ya aplicando ese ejemplo. Bien, vamos a quedar ahí, ¿sí? Porque yo tengo clases de, de la siguiente clase, voy a, descansar un poquito, pues, la próxima comenzación, iniciamos la distribución normal, ¿no? Y vamos a acabar esto, vamos a entregar ya a, unos, bueno, hay bastante todavía que dar, pero, vamos a ver lo que es ya, este, hidrogramas de crecidas, en este caso, lo que son tránsitos de crecidas, y lo que es modelación, ¿sí? Toda esa cosa vamos a ver. Prácticamente estamos cumpliendo bien el programa, estamos viendo, hasta más de lo que pensaba, y la hidrología, y la hidrología es bastante amplia, ¿no? Es bastante amplia, pero aquí lo que se da, es prácticamente todo lo que debemos saber, como ingenieros del agua, ¿sí? Puedes investigar más, pues, problemas, ya puedes investigar, pero, es lo que nosotros podemos, este, en este caso, aún bien, ¿no? Si ustedes investigan más, pues, pregunten, y vamos, ahonando más en cualquier criterio, de la que es la parte de hoy. Bien, muchachos, no sé si es que tiene alguna otra pregunta, y vamos a quedar ahí, ¿sí? Preguntas, ¿sí? ¿Alguien? Lady, ¿cómo le fue la clase hoy? ¿Está bien? ¿Aprendió algo? ¿O lo mismo? Sí, lo estaba revisando, y eso sirve para algunas dudas del proyecto. Ya. Kevin, a ver, vamos a preguntar una, a ver, vamos a Cintia primerito, ¿Cintia ya habló o no? Buenas tardes, profesor, profe, sí. ¿Está entendido? Sí. Ya, chévere. Kevin. Kevin Castro. ¿Todo bien, profesor? ¿Todo bien, profe? Sí, dime, dime. Pero quería una consulta, profe, verá, con lo que está sucediendo ahorita en Quito, ya con lo que hubo el, el aluvión y todo, más o menos hubo un registro histórico de que, yo más o menos lo calculé con un periodo de retorno, de 47 años más o menos. O sea, ¿cómo podríamos calcular la probabilidad de que ese evento vuelva a suceder de nuevo? Ya. La probabilidad de que vuelva a suceder de nuevo, ¿cuál es? Tú vas a tomar, en este caso, mire, nosotros vimos inicialmente en la clase, en las clases de estas, vimos, creo que unas seis fórmulas. ¿Viste ahí? Está en función de qué, de qué más está. Dice, ahora vamos a ver, la probabilidad de que vuelva a ocurrir el evento, dice, ¿es igual a qué? A uno menos, entonces uno menos, uno sobre TR elevado a la N. ¿Sí? Entonces ahí está, en este caso, la probabilidad que puede ocurrir. O sea, puedes decir, en dos años, pues en dos años pones 2N, dos años y vas a ver. Tres años y vas a ver. Cuatro años y vas a ver. ¿Sí? Entonces, a través de eso, tú puedes calcular la probabilidad. Cogete esa lámina, ahí está exactamente la probabilidad de que puede ocurrir, y también la probabilidad de que no va a ocurrir. Entonces, todas las probabilidades. Entonces ahí puedes calcular, en función de lo que tú has calculado, el primer retorno, este, de lo que ha sucedido. Entonces, ahí puedes decir, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que vuelva a ocurrir este evento? ¿Con qué probabilidad se dé? Y en tantos años. ¿Ya? ¿Sí? Y también calcular la probabilidad que no puede darse el evento, también puedes calcular. Entonces, ahí vas a ver, entre las dos probabilidades, ¿qué pasa? En la primera lámina está eso, que acabé de indicar. Todo es, o sea, ahí está unas cinco fórmulas, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Todo les he dado. Entonces, ustedes van a ir, voy a ir. ¿Ya? Ya. Exactamente. En algo parecido. Ya, todas esas cosas, todo les doy prácticamente. ¿Alguna pregunta más? Lady. No, profe. Todo very good. Miriam. Todo bien, profe. Ya, chévere. Vilma. Buenos días, profe. Por el momento, todo bien. Ya, correcto. Bueno, entonces, ya les voy a poner la plataforma, una, una serie histórica, y por favor, ahí, bueno, les voy a indicar qué es lo que deben hacer. Pero ya, ya les digo, van a aplicar todas estas leyes, y van a, van a hacer la, van a ver, eh, cuáles son los valores máximos que salen, de pronto, con una ley, con la otra ley, y van a, van a hacer su, sus recomendaciones del caso para aplicar en la vida real, ¿sí? Bien, entonces, si no hay ninguna, ninguna situación más, pues, me, nos vemos muchachos en la próxima clase, ¿sí? Y gracias por todo.